¿Nos vas a decir que nunca soñaste en recibir la noticia diciendo que heredaste un reino distante y que tu familia es de la realeza? Ya sabes de qué obra estamos hablando, ¿verdad? Pues sí, hoy en tu playlist preferida de libro versus película vamos a analizar el diario de la princesa. La serie de 11 libros fue lanzada entre 2000 y 2015 por la escritora norteamericana Meg Cabot. La película estrenó en 2001 y fue protagonizada por Anne Hathaway. El largometraje también cuenta con Julie Andrews como la reina y abuela Clarice. Ambas narrativas cuentan la historia de Mia, una chica común que descubre que es la heredera de un reino europeo. Ella se va a vivir con su abuela para aprender a actuar como la verdadera noble que es. Mira enseguida las principales diferencias entre el libro y la película. Libro versus película, el diario de la princesa. 1. En los libros, Mia vive en Nueva York. Ya en la película, ella vive en San Francisco. 2. En la obra original, Clarice, la abuela de Mia, es extremadamente egoísta y mandona. Es colocada como alguien muy rígida. En el largometraje, en cambio, ella es más comprensiva y hasta le da a Mia la opción de rechazar el puesto de princesa. 3. En la obra literaria, Mia dice que es imposible andar en carro en Nueva York y que por esto prefiere el transporte público, pues así todavía ayuda al medio ambiente. En la película, Mia anda por las calles de la ciudad en patineta hasta que su madre le regala un Mustang en su cumpleaños. Con el carro, ella sufre bastante al subir a las empinadas calles de San Francisco. 4. En los libros, conocemos a Mia cuando todavía es un bebé. La película nos muestra a Mia, con 15 años, viviendo los dilemas de la adolescencia. 5. En las páginas de la obra, aprendimos que Mia no es muy sociable, aunque esto no le genera inconvenientes como sí sucede en la adaptación a la pantalla grande, donde ella es frecuentemente ridiculizada por sus compañeros en la escuela. 6. En los libros, el padre de Mia tuvo cáncer de testículo, por eso no pudo tener más hijos que fuesen herederos al trono. Además de eso, él todavía está enfermo, pero en fase de remisión. Ya en la película, el padre de Mia murió en un accidente, dejándola como la única heredera al trono. 7. En la serie de libros, el romance entre Mia y Michael es mucho más trabajado y nos lleva a desear que les vaya muy bien. En la película, todo el drama de los personajes fue cortado y observamos una relación mucho más fría. 8. En el original, Mia y Michael se apoyan mucho. Él ayuda a comprender que debe perseguir su sueño de ser escritora, y ella está siempre presente apoyándolo en sus proyectos científicos y tecnológicos. En la película, eso no lo aprovechan tan bien y nos presentan a Michael apenas como un mecánico. 9. En los libros, Mia y Lily pelean feo y se quedan un buen tiempo sin hablar. Y esto es un factor importante en el desarrollo de la relación entre las dos muchachas. En la película, ellas discuten el tiempo entero por varios motivos, pero se reconcilian siempre rápidamente. 10. En la obra literaria, Lana y Mia tienen algunos desacuerdos, pero terminan siendo amigas. En el largometraje, Lana asusta a Mia sin motivo, lo que hace que ella le tire un helado en la blusa. Ellas nunca llegan a ser amigas. 11. En los libros, al recibir el trono, Mia divide su tiempo entre su casa de Nueva York y el Palacio Genoviano. Pero en cine, Mia se termina mudando para Genovia para siempre. ¿Imaginas poder escoger entre la vida diaria y común de una chica en la secundaria y la vida de una princesa en un reino europeo? Cuéntanos aquí qué destino escogerías. Y si recuerdas alguna diferencia que no mencionamos aquí, no te olvides de dejarnos un comentario. ¿Ya te suscribiste en el canal? Aprovecha y activa la campanita. De esta forma recibirás avisos cada vez que aparezca alguna novedad por aquí. Esperamos que te haya gustado. ¡Hasta el próximo vídeo!